Hoy soñé que estabas junto a mí Pero hoy no fue así Y desperté pensando en tus ojos cajes Vámonos, vámonos de allí Cada día jugó más de mí Y creo que no debería ser así Así Y sé que no estás bien Y no logro entender el porqué El porqué Seguí estando para ti Intentando hacerte feliz Desde aquí Vámonos, vámonos de aquí Hoy soñé Que estabas para mí Pero no fue así Y desperté Pensando en tus ojos cajes ¿Vale? ¿Vale? Afe ¡Suscríbete al canal!